Música Estaba Julián del Real, platicador Juan Herrera Estaban los dos tomando en la cantina colguera Cuando llegó el capitán, Julián te vengo a rezar Y le contesta a Julián, usted no me ha de llevar Llevo el capitán, Julián yo vengo a llevarte Entrégame tu pistola, que yo no quiero matarte Música Ahí se pago Julián, valente muy decidido Salve a un muerto que me llegara, porque vivo no ha podido Música Se agarraron a volar, dejando muertos y heridos Y aprenderon a Julián, también llevaba los tiros Música Lo llevaron al cuartel, me dio cuenta el general Les ordenaron a los soldados, que muestren a Julián Música Música No sepan que ya no hay guerra Ya mataron a Julián, valiente león de la tierra Música 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 Música